A, E, I, O, U, 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 U Y bueno, va a ser muy divertido y quiero que lo... ¡Dale! Bueno, ahora voy. Y empieza, ¿eh? Va. Y vi, da, y vi, y vi, du. En mi casa vive un chiche que tiene la cabeza de confite. De repente, esas no están más. ¿Lo entendieron? En mi casa vive un chiche que tiene la cabeza de confite. De repente, esas no están más. ¡Es muy difícil! Bueno, voy por partecitas. Ahí voy, prepárense. A, E, I, D, D. En mi casa vive un chiche que tiene la cabeza de confite. De repente, esas no están más. Ahora, todos ustedes. En mi casa vive un chiche que tiene la cabeza de confite. ¡Pare la música! Porque, ¿saben? Que viene una parte muy divertida ahora. Porque viene como una parte así como que las vocales, ¿viste? Empiezan a meterse en toda la canción. Y vos tenés que hacer todas las vocales metidas en la canción. Así todo. Entonces, no se preocupen porque va a salir, ¿eh? Va a salir. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Con A! En mi casa va a bancha, chacatana la cabaza, da canfata, tarrapanta, sas, nas, tamás. ¡Con E! M que se beben chiche que tiene la cabeza de confite. De repente, ses, nes, tenés. ¡Con E! Y mi quisi, viven chichiquitini, lequivisi, de confite. Tirripintisis, nis, nis. ¡Con E! ¡Con E! ¡Bien! ¡Bien! ¡Con E! ¡Con E! ¡Con E! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A-U-E-I-O